8 de marzo, Iruña, las mujeres, un año más, salen a la calle para reivindicar sus derechos y denunciar que en pleno siglo XXI seguimos viviendo bajo el yugo del patriarcado. Nos insultan, nos acosan, nos violan, nos matan. Esto es una guerra. ¿Nola ikusten duzu mugimendu feminista gaur egun? ¿Aurrera goaz? ¿Atzera goaz? Aurrera goaz. Nikusten duzu, paliki-paliki, aurrera goazela. Zora garria. Nikusten duzu feminismo abizzi behar dela, gauza bat, o sea, superpolita bezala. Batzuetan ematen dugu en plan misterio edo sorgin modu bat, eta eman behar da, bizitasun totala, o sea, dela mugimendurik politena eta gure onurako gainera. Oso erre primitua. Beharrezkoa. Eta nola lortzen dugu bizarteak horrela ikustea? Zer beste tiketa bat zu jartzen dizki, gute askotan feministoi. Kastuletan erakutsi. Bai, eskuntzaren bitartez bereziki. Esaten gure aurrehi, gure semehi, gure alabehi, dela gauzarik politena munduan, zure bere biziko eskubideak bermatzea, eta zure alaba eta semehi, ba, hau irakastea, bai. Según seguimos, despues de tantos años, ya más de 100 años, que estamos luchando por nuestros derechos. Hoi, estoy encantada, porque he visto un montón de gente joven, un montón de chicos y chicas jovenes, y pienso que, bueno, no todo está perdido. Lo más importante en un día así, uno, es ver la cantidad de gente que ha venido, y sobre todo, la transversalidad, digamos, de la manifestación. Hay desde, crea superjóvenes, que es lo que más ilusión hace, yo creo, lo que más ha cambiado, hasta madres que vienen con niños y padres y hombres y mujeres y la actualidad que tiene ahora mismo el joven mismo y la victoria que supone la cantidad de gente que hay aquí. Y por otra parte, no olvidar que, en mi opinión, a veces nos distraemos mucho cuáles son los objetivos, en mi opinión, más importantes de la lucha feminista. Estamos hablando de, en mi opinión, de escala salarial, de que las mujeres y los hombres cobremos lo mismo, tengamos las mismas oportunidades, tengamos la misma libertad y consigamos una sociedad justa, en la que no haya jerarquías que nos den ni permiso a la violencia ni derecho al abuso de los otros dos. El que no apoya la lucha feminista es un machista. No hay otra opción. Aquí hay dos bandos, el feminismo o el machismo. No hay un bando intermedio. El que no apoya está en el otro lado y es igual de culpable de las agresiones de todo tipo hacia mujeres. Atención, aprovechando a todas estas mujeres combativas, vamos a preguntarles qué opinan sobre lo que dicen los bobotontos. ¿Qué opinas de esa gente que nos habla de denuncias falsas, de que las víctimas de todo esto son los hombres? Pues mira, a las mujeres hay que apoyarles y las mujeres siempre tienen que estar ahí luchando por todo y si tienes que denunciar, tienes que denunciar. Porque es lo mejor que puedes hacer, en serio, denunciar. ¿Qué opinas de la violencia de la violencia? ¿Qué opinas de la violencia? Claro, ya no, ya no se pide que la violencia de la violencia. ¿Qué opinas de las denuncias falsas? ¿Qué opinas de las calles de la violencia? ¿Qué opinas de las denuncias? Lauren's Diamond, el Alex Carrézco Es una de la magniencia. De la Radiator, la animation a la relación leve. que no necesita un día especial para él. Nosotros no necesitamos el Día del Hombre, ya tenemos suficientes días durante el año. Está claro que lo que se necesita es el Día de la Mujer y que la mujer de verdad salga adelante, que entre todos lo vamos a conseguir y que tienen que ser todas las mujeres las que lideren todo esto. Feminismo es horroztuzterda, feminismo es horroztu garduena. Bueno, oro correa, madirudik, izarte maian, ahorrarapen batzuk egin direla, de entzaz discurso maia, madau de ahorrarpenak, baina gero, barbat da pratikan, utxune asko daude, ¿eh? Horro an, urte batako borrokarrekin ikusten, azaleratu dela hori dena, behar hori, eta behar, eza, dizartean zituen utxunea undi-aundi horiek, eza, matizere desoereka hori, eta, bueno, orain behar dena da, guzti hori dena, legez bete, legeak gauzatu, eta borrokatzen jarretu, zarendikan, gauza asko daude, bueno, mikro-machismoak horrein da, modan dagoen hitzak, baina egia da mikro-machismoan eba dela, horren horiek, horregatik femismak zorroztu garritu bere, bera izkorak, horrein gauzko dago lako. Ke tiende que afilar el feminismo? Bueno, pues las feministas estamos afilando nuestras armas, estamos afilando nuestros saberes, nuestras alianzas, nuestras redes, nuestra práctica política, porque la ofensiva es impresionante, pero bueno, hoy hemos visto que estamos muy fuertes, que estamos preparadas para plantar batalla, se nos ha quedado pequeña la plaza del Castillo, y aquí estamos, preparadas. ¡Vamos hasta el culo, te canto martirulo! ¡Vamos hasta el culo, te canto martirulo!